Voy a poner una gorra Así mejor creo yo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto, tío? Me he irritado la piel Me he irritado la piel Bueno, ahí se queda Hola, gente del mundo, ¿qué tal estáis? Todo bien, la bla, y hoy Estamos en Getting Over It Que es un juego de... Una dificultad bastante extreme Es un juego difícil, ¿vale? Es un juego difícil y... Según he visto en vídeos, no he jugado nunca a este juego Y mira que lo ha jugado mucha gente Pero yo en mi caso no lo he jugado Y va básicamente De un tío que está metido en una olla Y tiene un mazo, y con ese mazo tiene que ir Escalando Y intentar llegar al final Un poco raro, la verdad Pero bueno Vamos a jugar Y creo que me voy a desquiciar bastante con este juego ¡Vamos! Vale Sal de cascarón A ver, ¿este tío cómo va? Hostia, los controles, ¿no? ¿Cómo son? Vale, 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 vale Entiendo, entiendo Entiendo la mecánica de este Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, vale Oh! No me he enterado de nada, no me importa, venga Vale Vale Vale, ¿cómo alcanzo ahí, tío? ¿Cómo llegué ahí? Ay, no, espérate, espérate, joder Vale, 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 tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, la idea maestra, la tengo ¿Cómo salgo de aquí? Just find a safe place to stop and quit the game, and don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes No Tranquilo ¿Qué? ¿Qué me importa una mierda? Que te calles Calla, 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 que no, que no, que no No ¿Cómo se va ahí, tío? No Es que el ratón raro Va el ratón raro El ratón raro El ratón, vale, 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 lo tengo, lo tengo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, vale ¿Ahí cómo subo? No entiendo ¿Ahí cómo subo? No entiendo Vale, tengo que hacer sal... Vale, me está descripción de este juego ya Este juego, me voy a llevar muy bien con él Me voy a llevar muy bien con él ¡Eh! ¡Madre! ¡No! Dios mío, pero es que va para atrás ya y todo Yo no quiero ir para atrás, que quiero Seguir mi camino ¡Seguir mi camino, por favor! Seguir mi camino Vale, ¿y cómo subo ahí? No entiendo ¡Ahí no llego! ¡No llego! Vale Quieto 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 Quieto, bicho No, no ¡Oh, oh! Vale, vale, vale Vale ¡No, no, no! Quieto, quieto El mazo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Espérate Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilízate Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Por qué te vas para? Queda Vale, ve ¡Lo tengo, lo tengo! Vale, vale, vale Vale No me voy a caer ahora En un cierto modo, Sexy Hiking es el perfecto embodimiento de un juego de B-games. Es construido casi completamente fuera de los pastos y reciclados. ¡Cállate! ¡Cállate! Y es una de las más... ¡Cállate! ¡No! 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 En él, tu tarea es simplemente de descargarse a una montaña con un hammer. Y ese acto de descargarse, en el mundo digital o en la vida real, tiene ciertas propiedades importantes que dan el juego de sabor. No cantidad de progresión de adelante es garantida. Algunos clífes son demasiado híbridos o demasiado híbridos. Y el jugador está constantemente, inremittingly, en peligro de caer y perder todo. ¡No! ¡Es que...! ¡Apérate, tío! ¡Oye, relájate, por favor! ¡Dimi! ¿Vale? ¡Vale! ¡Aquí cuidao! No sé qué hacer aquí. ¿Vale? ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, vale. Ah, bueno, más fácil así, ¿verdad? Si pongo yo más por aquí... ¡Vale! Vale. ¿Y ahora qué hago? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No! Tiene esta piedra, esta piedra también. ¡No! ¡No, no, no, no! Quiero bajar otra vez. ¡No! No, no, no. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo hasta aquí, hasta aquí, no puedo más. No puedo absolutamente nada más. No puedo más. Si queréis segunda parte, hacedmelo saber en los comentarios, darle al like y demás. Y bueno, en fin. Yo qué sé. Yo me estoy poniendo ya de los nervios. ¡Poco más! Y voy. ¡Chao! Bueno, ahora continúo el vídeo, está aquí la pandemia. D Regresura elرك Material es para mí. ¡Poco más! Las nubes hay nochles, ¿ori pueden文os? Particularly así para mí.